La propia demarcación de costa apoya esta interpretación, apoya esta tesis y también la Junta Andalucía, a través de la guía de criterios técnicos para la ocupación de dominio público marítimo terrestre, también entiende que los planes generales son los que marcan la superficie máxima a ocupar. Así que, como he dicho siempre al principio, el expediente de restitución a la legalidad de los chiniquitos está inmaculado. Se ha seguido con pulcritud. Los técnicos municipales han dado plazos de audiencia. Es un tema que no presenta ningún tipo de controversia desde el Ayuntamiento y, por tanto, seguiremos.